Moscú alerta de riesgos colosales que implican las decisiones del grupo. Moscú. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, afirmó ayer que las decisiones que se toman en la cumbre del G-7 en Hiroshima, Japón, tienen como objetivo contener a Rusia y China, además de acabar, mediante una política de supresión, con la competencia que representa nuestro país. La misión se ha dicho alto y claro. No basta con intentar derrotar a Rusia en el campo de batalla, de Ucrania, sino que hay que eliminar a este país como competidor geopolítico, lamentó Lavrov durante una reunión del Consejo de Política Exterior y de Defensa en la región de Moscú, informó la agencia Interfax. Lavrov avisó que cualquier otro país que reclame algún tipo de posición independiente en el panorama mundial será víctima de esa supresión. Las decisiones del G-7 pretenden contener tanto a Rusia, como a China, declaró Lavrov en una reunión televisada. Nosotros no estamos promoviendo la hostilidad hacia nadie, sino que nos vemos obligados a responder con firmeza y por principios, como reacción a la guerra que se nos ha declarado, concluyó. En tanto, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Grushko, advirtió de que el posible envío de aviones de combate F-16 a Ucrania supondría riesgos colosales para Washington y sus aliados en la guerra en Ucrania. Los países occidentales siguen en la escalada. Implicar riesgos colosales para ellos mismos, afirmó Grushko, de acuerdo con el reporte de la agencia de noticias rusataz. Se tendrá esto en cuenta en todos nuestros planes y tenemos todos los medios para cumplir los objetivos que nos hemos fijado, declaró durante la celebración de la 31 Asamblea del Consejo de Política Exterior y de Defensa ruso. El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó el viernes durante la cumbre del Grupo de los Siete, que Washington apoya que sus aliados formen a pilotos ucranios para el uso de casas F-16, aunque no hay ninguna decisión en lo que respecta a la entrega de estos aparatos. Intentan generar una confrontación global. Hemos entrado en una fase de confrontación aguda con un bloque agresivo compuesto por Estados Unidos, la Unión Europea y la Alianza del Atlántico Norte, dijo Lavrov. Señaló que Estados Unidos ha utilizado la crisis de Ucrania para consolidar a sus aliados occidentales de una manera que parece su sometimiento a la voluntad de Washington. Al mismo tiempo, está surgiendo una línea divisoria entre el occidente colectivo por un lado y los países del sur global y el este, que comprenden la mayoría. Añadió que los países del sur global están listos para resistir el dictado de la comunidad occidental. Se informa sobre el aumento en la producción de misiles de crucero en Rusia en un 20 por ciento. Según datos ucranianos, la producción de misiles en Rusia aumentó en un 20 por ciento. Según los últimos informes de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, hay un aumento significativo en la producción de misiles en Rusia. A principios de 2023, la inteligencia ucraniana estimó las capacidades de producción de Rusia como la capacidad de disparar alrededor de 53 misiles por mes. Sin embargo, según los últimos datos, el volumen de producción mensual ha aumentado a unos 67 misiles. Esto corresponde a un aumento del 20 por ciento en la producción desde finales de enero de 2023. Tal aumento en la capacidad de producción es bastante significativo y puede significar cambios en la estrategia o los planes militares de Rusia. La parte rusa aún no ha comentado sobre dicha información, sin embargo, dada la intensidad del nuevo orden mundial, es probable que tales datos puedan ser ciertos. Sin embargo, es posible que de esta manera Kiev esté tratando de justificarse por los misiles que Rusia supuestamente está agotando, ya que el número de ataques se ha vuelto mucho mayor. El misil descubierto cerca de Vidgosks no representaba una amenaza. El misil encontrado cerca de Vidgosks no representaba una amenaza. El Ministerio de Defensa polaco afirma que el misil encontrado cerca de Vidgosks no representaba una amenaza para el territorio polaco. Según el Ministerio, el misil no fue lanzado intencionalmente en territorio polaco. Según representantes del Ministerio de Defensa polaco, el misil supuestamente tenía la intención de enredar los sistemas de defensa antimisiles de Ucrania. Sin embargo, debido a razones desconocidas, el cohete cambió su trayectoria de vuelo y finalmente se autodestruyó. Destacamos que esta información se proporciona sobre la base de datos preliminares obtenidos durante el estudio de las circunstancias del incidente. Como se indica en el departamento, por el momento la imagen completa del incidente aún no se ha aclarado y se requiere una mayor investigación. La parte rusa aún no ha comentado las declaraciones de las autoridades polacas de que estamos hablando de un misil ruso. El objetivo de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Mariupol y Berdyansk fueron los objetivos de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan atacando con misiles británicos Storm Shadow contra objetivos rusos en Mariupol y Berdyansk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, continúan utilizando activamente los misiles de crucero británicos Storm Shadow para atacar objetivos rusos ubicados en la retaguardia. En los últimos dos días, los objetivos en Mariupol y Berdyansk han sido objeto de graves daños por fuego. La tarea estratégica de las Fuerzas Armadas de Ucrania es reducir el número de fuerzas aéreas rusas, por lo tanto, los objetivos de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, BKS, en estas ciudades a orillas del mar de Azov fueron elegidos como objetivos. Esto fue reportado por el experto militar ruso Mikhail Svinchuk. A pesar del hecho de que ni Mariupol ni Berdyansk lograron lograr la plena efectividad de la los ataques, por ejemplo, en Berdyansk, la comida masiva en la cantina en el momento de la huelga ya se había completado, esta estrategia habla del deseo de las Fuerzas Ucranianas de reducir las capacidades de vuelo de las Fuerzas Armadas de Rusia. El especialista enfatiza que el uso de misiles Storm Shadow está controlado por especialistas británicos, que también buscan limitar las capacidades de la aviación rusa. Si tenemos en cuenta los datos sobre la composición actual de la Fuerza Aérea de Ucrania, así como sobre las inminentes entregas de los últimos aviones occidentales, podemos concluir que una de las principales prioridades estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania para el año en curso es ganar la supremacía aérea. El portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford se ve moviéndose en dirección al Mar Báltico. El portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford se dirige hacia el Mar Báltico. Según fuentes abiertas, el portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford se mueve a una velocidad de 17 nudos en dirección al Mar Báltico. Esta dirección puede implicar su posible participación en los próximos ejercicios militares Valtops 2023 y E-Defender 2023, que comenzarán el 4 y 11 de junio, respectivamente. Hasta ahora, es imposible afirmar inequívocamente que el portaaviones realmente se dirige al Báltico, sin embargo, la información sobre este tema puede ser confirmada o negada en las próximas horas. A pesar de que el Mar Báltico se considera tradicionalmente no el área de agua más adecuada para el uso de una flota de portaaviones, la presencia del USS Gerald R. Ford puede ser otro intento de los Estados Unidos de organizar una provocación cerca de las fronteras rusas. Por el momento, el portaaviones está frente a la costa de Dinamarca. Gracias por ver el video.